¿Cómo me ire esa fecha? Adulame tu pintero y no sé ya una camioneta Me traía el grito de un abrazo Me traía el grito de un abrazo Me traía el grito de un abrazo ¿Cuáles son las metralletas? Y las rejitas de salida rugieron los servicios Me traía el grito de un abrazo Me traía el grito de un abrazo Pero señor, ese es cierto Me traía el grito de un abrazo 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 Donde llevaron las guerreras, la huacolegua del pueblo Por negocios y los próximos los de la de Guapotán Como perdieron dinero Ahí empezaba la historia, después ganó el aguacón, el estado de Chihuahua Hoy les fui con señores, en la ciudad de Blanco, el diálogo de piratas El moro tira el de la lucha, solo para demostrar que no había quien le ganaba En la segunda carrera, sin muchas dificultades, dejaba atrás al pirata El moro sigue corriendo, acumulando cargas, pa' quedar en la historia En la ciudad de Blanco, corrió con el presidente y le quitó la corona Y le mandan un saludo a los floteros guerreres, el fideor del caballo El moro de la lucha, iguales, todavía sigue ganando Trae grande al próximo salón Y su mano se volvió Y performance audio resalvante presente ¡Gracias! 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 ¡Somos Devonendo! ¡Somos Devonendo! Amor Vales, Gota Juana, comienzo. Amor Vales, venidas y otras, Vaden, Teatro Flaca, y Vaden, Teatro Flaca. Lleva este anoche, compañero. Muy bien, que muy vale. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Gracias! 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 Resolar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!